¿Cómo impedir que atomen la paz? La victoria doit être net et rapide. Nos están invadiendo. Son barcos de guerra. Debemos implementar medidas extremas. ¡Fuego! Estoy reagrupando a todas las fuerzas conservadoras para unirnos a los franceses. Es exactamente lo que necesitamos para apretarle la pinza al ejército de Juárez. Ya le he enviado su nombramiento al general que estará a cargo de la defensa. General Zaragoza. Ignacio, no permitas que nos quite nuestra patria. Nosotros apenas somos un poco más de dos mil efectivos aquí. ¡Rifles al frente! Los franceses vienen con cinco mil. ¿Y usted de dónde es? ¿Para qué quiere saber? No me rechace, por favor. ¿Me puede prometer una cosa? Que mañana va a regresar. No me gustaría que le pasara nada malo. Es morir como un hombre, defendiendo lo nuestro. No se dan cuenta. Es el camino de la guerra. Marcharemos sobre México. ¡Viva México! ¡Más ojo! ¡Más ojo! ¡Por favor! ¡Viva México! ¡No! 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 ¡Soldados! Vamos a enseñarles a estos cabrones de que estamos hechos los mexicanos Gracias por ver el video